La razón número 9 para ir a Coim son sus artesanos. Hola, muy buena. Hola, bienvenidos. Dramistas, escultores, pintores, artesanos andaluces, pero que han triunfado en el extranjero. Pedrín es bombero, pero su arte con las manos no se limita a apagar fuegos a golpe de manguera. Con ellas hace una cerámica que ha llegado al mismísimo Hollywood. La afamada productora cinematográfica Century Fox ha comprado una de las obras de Pedrín para una de sus películas. ¿Adivinan de qué película se trata? Esta es nuestra galería de arte, que era la ilusión nuestra desde hace muchísimo tiempo. Antes era un negocio de decoración y de artesanía, porque un día decidimos cambiarlo y lo convertimos en nuestra propia galería de arte de autor. Solo hay piezas de nosotros dos. Hombre, la verdad es que coger una originalidad en tu obra no es fácil. Yo lo he conseguido, gracias a Dios, después de 30 años de trabajo, con el apoyo de mi mujer y mi familia. Bueno, pues ahora os voy a enseñar, os voy a hablar, mejor dicho, de mi toro orgulloso. Que en su día me llamaron por teléfono y tuve una sorpresa muy grata. Que es un toro que me dijeron de poder sacarlo en la segunda parte de Una noche en el mujer. Quiero matarme y a quien esté cerca de mí para conseguir la tabla y gobernar el mundo. Así que es porque soy una mujer. Mira, yo... No mire usted, de no ser por mí, seguiría perdido en aquel caos. Esta es la pieza original, que tiene una pátina especial que ella descubrió en su día. En un horno, está cocido en un horno de gas. Ahora que hemos visto nuestra galería, ahora vamos a pasar a nuestra casa-taller, que me encanta, y os invitamos a que la veáis. Esos toros que ya están pintados, ¿eh? Ahí la parte ya finalizada del horno, ya con sus pátinas, con ya nada más que terminar de arreglarla, para mandarla ya a galerías o a tiendas que se interesan en ella. Si hay algo que puede llenar a una persona es que te valoren tu trabajo, ¿no? Y yo tengo la fortuna de que valoran mi trabajo en COIN. Desde que llegué, el pueblo de COIN me acogió muy bien. Siempre valoro mucho mi obra. Y yo me siento aquí muy feliz y aquí vivo con mi mujer, con mis hijas y... Hasta que me muera. ¡Gracias!